Radio Minagri presenta La cocina como nunca antes la oíste Recetas, datos, todo aliñado con mucha buena onda Esto es Metiendo la Cuchara Con ustedes, Sonia, Sebastián y Francisco Hola, hola, ¿cómo están? Somos Metiendo la Cuchara, el programa que les traerá muchos datos Y los va a acompañar en los próximos minutos con mucha buena onda Con nuestros aquí queridos contertulios Soy Sonia Rivas, periodista, estoy con Francisco Fuentes Nuestro relator agroalimentario, profesor de la Universidad Católica Y Sebastián Tobar, nuestro querido chef, también profesor de la Católica Y como siempre, Cristian Blauer en los controles ¿Cómo están queridos contertulios? Bien, pues con mucha buena onda, como dice el eslogan de nuestro programa Aquí ya listos para hablar de un nuevo tema Como siempre, entregando muchas cosas interesantes a nuestro auditor Bien, aquí estamos, pues súper bien Comenzando un nuevo programa Con un poquito de frío, pero bien Bien Bien, pero preparado ya para abordar de nuevo nuestros temas habituales Ha hecho mucho frío y en el sur de nuestro país ha estado con grados bajo cero ¿Estás sugiriendo algo, Sonia, con este frío? Vamos a tomarnos un whisky allá en las rocas Allá en Aysén En Aysén, en Aysén estaba, pero muy, muy congelado Había un río congelado Hoy día vamos a tocar un tema bien interesante Ya que el pasado 21 de junio Recién pasado 21 de junio Fue declarado periado, festivo En conmemoración a los pueblos originarios Y sería bueno que nosotros recordáramos Por qué este día es tan importante para los pueblos originarios Es un día en el que marca para todos los pueblos Incluir todos, no solamente nuestros pueblos Sino que en el mundo entero Marca el inicio de un nuevo año Tú me estabas contando antes de partir del programa, Francisco Unos datos bien interesantes Cómo se ve esto Que no es solamente un día Sino que son varios días que culminan el 24 Y que, no curiosamente Sino que es justo el día que para la Iglesia Católica Se celebra San Juan Exactamente Claro que es muy importante también Sí, yo creo que es súper interesante hablar de este tema Porque tal como tú decías Todo esto Lo significado que hay detrás de esto De lo que significa el solsticio Que por un lado Podríamos haber tenido invitado al profesor Massa ¿Cierto? Para hablar ahí del tema astronómico Claro, justamente tiene que ver con un tema astronómico ¿Cierto? Pero también convergen muchos temas culturales Y en el caso nuestro Nuestro territorio nacional ¿Cierto? Tiene que ver mucho con un significado importante para el pueblo Mapuche Que en este caso se llama el Wui Tripantus ¿Cierto? En el pueblo Aymara El Machacmara En el pueblo Quechua El Inti Raimi En el Rapanui Matajiti Etcétera Y así en un montón de otras culturas Que están a lo largo de todo nuestro continente Y también en el hemisferio norte Porque justamente en este periodo Nosotros tenemos el día más corto ¿Cierto? Y en el hemisferio norte Por el contrario el día más largo Y marcan puntos muy importantes Que se vinculan con la agricultura Entonces yo creo que ahí es donde convergen Todos estos temas de La noche de San Juan Que es un rito relacionado Muy típico español Que se trajo acá a América Y permanece hasta el día de hoy Pero también converge con Esta celebración que hace nuestro pueblo originario Y que desde el punto de vista De la astronomía Y todos quienes seguían de alguna manera Con el tema de la luna y la siembra Ocurre en este periodo El cuarto creciente ¿Cierto? En donde tenemos un periodo Que abarca más o menos entre el 17 y el 24 de junio En donde está este periodo de crecimiento De esta forma lunar ¿Cierto? Que nosotros vemos acá en la Tierra Y que está vinculado a muchas prácticas A la agricultura Ya mucha gente piensa que la agricultura Generalmente nos da producto En el periodo estival Que es primavera, verano ¿Cierto? Pero hay muchos productos Que se cultivan durante esta época Y todos los meses nosotros tenemos Este ciclo lunar muy particular Y que coincide justo con el solsticio En este periodo medio Del cuarto creciente Así que hay mucha significancia Con respecto a este tema Para los pueblos originarios Y la verdad que me alegro mucho Que haya un reconocimiento Relacionado con una fecha Y no como era antiguamente Porque una celebración Que tenía que ver De cuando en teoría Muchos hasta el día de hoy Dicen que se descubrió Pero la verdad que nuestro continente Existe hace millones de años Sí Tremenda fecha Tremenda fecha Y buenísimo que finalmente Bueno, de a poco se ha ido empezando A hacer un poquito como de De justicia Y de empezar a reparar Todo lo que se debía Realmente Bueno, las deudas que tenemos Con los pueblos originarios Son muchísimas Pero tal vez Estas son un poco más vistosas Y desde el punto de vista mediático Tienen más impacto Que otras que Claramente son más importantes Tal vez las otras Son más difíciles De llevar a cabo Pero claramente Por lo menos Algo se está haciendo Algo se está haciendo En el sentido de Reconocer la importancia Que tienen Las fechas Para ellos Generalmente Teníamos solo fechas Que tenían importancia Para Desde el mundo religioso O desde el mundo más Actual Y Y no Y no lo teníamos Tomado en cuenta Siendo que Esas Esas fechas Vienen a A dar el comienzo Para millones de cosas Nuestras Entonces Si hablamos de historia O hablamos de comienzo De algo Realmente eso es lo importante Entonces Es buenísimo que Que se esté trabajando En esa línea Y Y nada Pues claro Se está Como decía Francisco Se está Sembrando mucho Para Mucha huerta Sobre todo en este tiempo Mucha huerta Mucha huerta Están los ajos En mi casa Los ajos La semana pasada Hace dos semanas Fueron plantados Y ya están los brotecitos El cilantro Ya está tirado ahí Para el 18 Que esté Grande Y bien 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 florido Bien Bien amplio Para cosecharlo En pleno 18 Las acelgas Que siguen dando Las habas Que están comenzando A crecer Por ende Hay un Es un Es un tiempo Que pese Que es más duro Es más difícil En cierto modo Porque si nosotros Vemos el verano En el verano Tienen que estar A todos Son los pobres Aquí están A todos fríos Pero De que sigue el trabajo De que el trabajo En el campo No para No para El verdadero año nuevo En la práctica Es un verdadero año nuevo Fíjate que Yo digamos He visto Varias celebraciones Que se hicieron Para esta fecha Y en realidad Por ejemplo El pueblo mapuche Hace todos los años Una Un Para el día El solsticio Ellos esperan En la noche El El nuevo El amanecer Digamos El nuevo sol Pero es todo Una ceremonia No es Claro No es Que el nuevo sol Que regresa En el fondo Porque esa Esa es la noche Más larga El día El solsticio Pero es Acá en En la parte Sur Digamos Del hemisferio Pero Ya después Los días Empiezan a ser más largo El sol Regresa Para ello Hacen una ceremonia Hacen una ceremonia Donde tienen invitados Y Hacen En esto Antes de que El sol Digamos Se vaya En el horizonte Ese día Se realiza Una ceremonia Que se llama Jijipun Donde Están estos invitados Que invocan A los cuatro abuelos O sea Esto Tiene todo Un sentido Y Y esta lo dirige O una machi O un lonco De la comunidad Y se comparte El muday Y se comparten Algunas comidas Tradicionales Como son Piñones El muiquín Sopaitilla Que hacen ahí Y también Después Se hace toda Una limpieza De terreno Hay todo un trabajo Y se le da Gracia Al padre Dios Ellos Le llaman Shao Geneschen Por los cultivos Que van a tener Y que se espera De este nuevo año Que comienza Entonces Hay todo Un simbolismo Digamos De Realmente De pasar De una Etapa O de un año Viejo A un año Nuevo Que va a comenzar Con otros cultivos Es bien bonito Es bien interesante Y fíjate que En las demás culturas Se hacen cosas similares Por ejemplo En el caso Me tocó a mí Particularmente Cuando vivían En el norte ¿Cierto? En el altiplano También se practica Una situación similar Haciendo una pagua Una ofrenda ¿Cierto? A la pachamama ¿Cierto? Porque en definitiva Lo que Se observa ahí O lo que Los convoca Para esa fecha Es que El significado Es que El sol Recupera su fuerza ¿Cierto? Y la tierra Comienza a renacer Por lo tanto Yo estuve Revisando ahí Unos antecedentes Que por ejemplo Describen la importancia Por ejemplo En el caso Del hemisferio norte Que esto ocurre Cuando nosotros Estamos Ahora en invierno Esto ocurre En el verano En el verano ¿Cierto? Y viceversa También Cuando nosotros Estamos en verano Ocurre este Solticio de invierno En el hemisferio norte Estás acompañado Con los ritos De la esperanza Del nuevo daño Pensando que ellos Venían en un periodo En donde La actividad agrícola Entra en receso Mucha actividad De animales Con falta de forraje Eran sacrificados Para poder comerlo Temprano en la temporada Y en la parte media De este periodo Que coincide Con el solticio de invierno Se esperaba Muy ansiosamente Como venía el próximo año Entonces Tiene que ver también Con este renacer Que es para nuestra Escultura Es algo más o menos Que es como Sinónimo En la mayoría Parte del mundo En donde claramente Tiene que ver con que Viene un nuevo ciclo Y hay una esperanza De recuperar Toda esta fuerza De la tierra Del sol Y que nos brinda Toda la alimentación Del año Oye Y sabes que Tal como tú estabas diciendo En distintos lugares Fíjate que En Rapanui Los habitantes De Rapanui Hacen una Una ceremonia Que se llama Aringa Hora Okoro Que hacen Le rinden un culto A los antepasados En sus altares Ceremoniales Y ahí El rito Para ellos Simboliza Tal como estábamos Hablando Una nueva temporada De siembra De los recursos Naturales Y se hacen ahí Homenajes Carcas de la familia Y también A los parientes A los linajes Y hacen Todo esto Alrededor de un curanto Y en el fondo Que lo hacen Alrededor de un curanto Y en el fondo Esperan Que haya Una gran producción No solamente En la tierra Sino que también En la parte marina Que los rodea Es muy interesante Muy bonito Lo que hacen ellos Oye ¿Les parece Que vayamos A una pausa musical? Nos parece Me parece muy bien Los quiero invitar A escuchar Carnavalito De cien pies Con nano Stent Y ya volvemos ¿Qué bonito tema? Buenísimo ¿Qué bonito tema? 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 Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre de a diez Baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre de a diez Baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés Esa botita de charol, hizo su amigo el cajol En el ojal lleva un jazmín, se lo dio el puerco espín Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre de a diez Baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre de a diez Baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés Esa botita de charol, hizo su amigo el moscarpón Grande le queda el pantalón, se lo ha prestado el rey Caminando va al cien pies, moviendo las patitas siempre de a diez Va caminando y va bailando, va al derecho y al revés Caminando va al cien pies, mueve las patitas siempre de a diez Baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre de a diez Baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés Su chaquetita de país, se la ha traído la perdiz Esa corbata que encargó, a Luis Señor se le perdió La, 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 la тай Caminando va al cien pies Estamos conversando acá, metiendo la cuchara Sobre el solsticio de invierno En nuestro caso Y lo que significa para los pueblos originarios Un nuevo año de cultivos, de siembra Y de muchos productos No solamente como estábamos diciendo terrestres Sino que también marinos Oye, en estos ritos ancestrales Hay muchos, ponen ellos muchas de las comidas Que se usan habitualmente Como mencionábamos Tal muday, la sopa y pilla En otros lados ponen otro tipo de alimento Bueno, tú ahí mismo donde estuviste Que lo viste, me imagino que tenían otra En Rapa Nui estábamos hablando que lo hacían La Oncuranto Me imagino que esta celebración De un nuevo año Donde tú viviste Francisco, en el norte ¿Qué comían? Bueno, las preparaciones tradicionales Las típicas, una por ejemplo Las sopa y pilla de quinoa Papitas cocidas, maíz, etc. Son las cosas típicas Que son tradicionales en la zona Y que también desde el punto de vista Las semillas también típicamente se muestran Para poder un poco Hacer este culto De agradecimiento a la tierra Yo creo que es muy significativo Desde ese punto de vista Porque si lo pensamos Desde el punto de vista De lo que significa para nosotros Desde la ciudad Es algo que podría sonar Algo muy lejano Algo muy diferente Y que, por ejemplo Me tocaba a mí La oportunidad de conversar Hoy día con personas Que hoy día Lo que significa Este periodo de sorticio Simplemente que comienza el invierno Pero hay tanto significado Tras de esto De nuestras raíces ¿Cierto? Que tal como hablamos En el primer bloque Esta posibilidad De hacer un reconocimiento Justo para esta fecha Yo creo que Es como un anillo al dedo O sea Yo creo que Hay que revitalizar Todas estas tradiciones Y no porque Por ejemplo En el norte En el extremo En el altiplano ¿Cómo poder conocerla? Que los niños crezcan Conociendo nuestra cultura De qué es lo que significan Esos ritos Yo creo que Hay que un poco sacarse Eso de que solamente El inicio del invierno Sino que también significa Una preparación Del punto de vista cultural De nuestro antepasado Creo que no hay que perder La magia De esa Y bueno Y también Desde los otros Puntos de vista También Lo de la luz Que tiene mucha Mucha importancia La ceremonia De la luz Que se empieza Como A traspasar De uno a otro Pequeñas como Fogones o velas Y en definitiva Significa que Cada uno Nos vamos iluminando El uno al otro Uno al nacer Me encanta eso Y seguimos Solo lo mismo Hay comunidades Que siguen Esos ritos De hecho El colegio De mi hija Va a tener Celebración En estos días Relacionado Con esto Hay otros colegios Que también Tienen algunas Ceremonias Que las hacen De noche Específicamente Para Para generar Este rito De la luz Entonces Hay mucho Misticismo Involucrado También en la fecha No tanto En relación A lo de Gastronomía Que es lo que Hemos venido Hablando Pero también Hay una cosa Mucho más Mística Espiritual Muy potente Exacto Oye Y claro Porque está Regresando La luz Porque va Si bien es cierto Pastel invierno Curioso Pero los días Van a Empezar a ser Un poquito Más largos Porque se fueron Alargando las noches No es cierto Hasta esta noche Del solsticio Pero ahora Se empiezan a cortar Entonces Hay todo Un significado Ahí con la luz Y para los pueblos Originarios Es el inicio De los cultivos Y ahí estábamos Conversando Francisco Tú nos contabas Que hay muchos cultivos Que son de esta fecha Pero o sea Que se parten Este nuevo año En toda Toda la zona rural Donde hay Muchos pueblos Originarios Y que Que no son Precisamente Cosas que uno Piensa que son cultivos De primavera O de verano Sino que Son cultivos Específicos De ahora ¿Cuáles Tú estuviste Investigando eso? Sí Bueno Antes de Un poco Responderte Esa como Inquietud Que tú planteas Es súper interesante Lo que tú Acabas de mencionar Relacionado con El ciclo de la luz Que también lo mencionó Sebastián Que tiene un significado Totalmente profundo Dejando un poquito La broma Al metísimo A un lado Porque las plantas También Obviamente Responden a estos Estímulos luminosos ¿Ya? Y que estemos Hablando De la interpretación ¿Cierto? Y de todo lo que Nosotros hemos Conocido A través de la historia Y todo lo que Ocurre tanto en el hemisferio norte Y en el hemisferio sur Con el nuevo ciclo Tiene mucha razón También Con la observación Que ha hecho El hombre La especie humana ¿Cierto? A lo largo De miles de años Relacionado con la agricultura De que las plantas Perciben esos estímulos Y de hecho Está demostrado Científicamente En la cual Hay plantas Que simplemente Con este Poca luminosidad Que hay De los ciclos Que es Uno contabiliza Cuántas horas De luz Tenemos al día Y como tal Tú bien decías Este se va Alargando Por lo tanto Eso va decretando De alguna manera Naturalmente Los ciclos De floración De las plantas Cuando dan Sus frutos Cuando ellos Están listos Por ejemplo Para madurar Y formar Todas sus estructuras Que nosotros Consumimos en casa Entonces por ejemplo A lo que tú mencionabas Por ejemplo Muy típico De los meses De invierno Y no tan solo De junio Sino que también Desde mayo Junio Julio Tenemos muchas Hortalizas Que son muy típicas De este periodo Y lo nombrás Sebastián Por ejemplo El caso del ajo Que se siembra Muy temprano Después de abril Para poder ser cosechado Casi a fin de año Al principio Del próximo año Pero también tenemos Por ejemplo La selga El apio La zanahoria Muchas de estas plantas Que crecen Lo que nosotros comemos Crece bajo la tierra Son de este periodo Justamente Como la cebolla Por ejemplo Los rabanitos Los nabos La misma betarraga Y otras hortalizas Como la espinaca La lechuga El repollo Coliflor Brocoli Este grupo importante De hortalizas Que son clásicos En este tiempo Son de su cultivo Normal En esta época Además que tienen Aparte de lo que hablamos Este fenómeno de la luz Tienen una tolerancia natural A las bajas temperaturas Que nosotros tenemos Incluyo la arveja Por ejemplo Que se me escapaba En este comentario Entonces Las plantas Es un mundo fantástico Que nos da Que nos da la posibilidad De que se puedan cultivar No todas Si bien todo el año Pero durante todo el año Tenemos cosas Que nosotros podemos cultivar Y que nos dan Producción En todos los meses del año Y es fantástico Porque justamente En estos periodos De pandemia Se ha manifestado mucho El interés De poder cultivar Tus propios elementos En la casa ¿Ya? Y por eso Que está de moda Todo este tema De los huertos En casa Está de moda Ser huertero Entonces Todos estos conocimientos Significan Aprender ese tipo de cosas Relacionarnos con la naturaleza Y con los ciclos naturales Y es súper importante Lo que estás comentando Francisco Porque Claro Yo puedo tener una huerta En la casa Pero si no tengo claridad De lo que es Lo que puedo sembrar Ni cómo se va a comportar Esa 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 Siembra Que yo voy a hacer ahí Bueno Puede que no Ni se dé A lo mejor Exactamente Y en mi adicción Que yo le he comentado De las redes sociales He visto Sobre todo En este último tiempo Muchos grupos De personas Que trabajan En estos temas De huertos comunitarios Ofreciendo Pequeños talleres A la gente Interesada Desde Casos Gratuitos A casos Pagados Cierto Pero también A precios muy Módicos Que obviamente Tiene que ver también Con entender Que hay una necesidad Económica Por medio Que tiene que ver Con muchos Casos Que entregan Kit A la gente Para que lo armen En su casa Entonces eso tiene un valor Entonces no lo veamos Tan con que aquí La gente quiere ganar plata Sino que también Quiere entregar algo Que obviamente Tiene su costo Y hacerlo en casa Es súper fácil Y hay cosas maravillosas Que se están vendiendo Hoy en día Por distintas plataformas De redes sociales Que nos invitan Un poco a ese acercamiento Entonces hablar de estos ritos Tiene que ver también Como también nosotros Entendemos esto De punto de vista práctico Lo podemos hacer En nuestra propia casa Y eso es fantástico Y sabes que también Hay otra cosa Que es muy importante De lo que tú dijiste Yo creo que con esto También Uno empieza A comprender Y cómo El respeto a la tierra ¿No? Exacto Porque también Hay que recordar Que los pueblos originarios En general Dejan descansar la tierra Durante un periodo De varios meses Exacto Te meten una cosa De entender Ampliamente Qué es lo que significa esto Sí Es muy interesante Cómo funcionan Los ciclos Así que Bueno Y nosotros Vamos a ir A una A una nueva pausa musical Y al regreso Sebastián Va a hacer El micrófono Todo de él Porque Nos va A enseñar A hacer una receta Con algún producto De originario Algún producto Que hayan Consumido Nuestros ancestros Y nuestros Súper ancestros Porque ¿Con qué nos va a sorprender Sebastián? Esa es la pregunta Eso ¿Con qué nos va a sorprender? ¿Y en la música? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa? Vamos a escuchar La Jardinera Con Violeta Parra Mi canción favorita Y no solamente La tuya Yo he tenido Muchos entrevistados Que han pedido Esa canción Fíjate Es maravillosa Y mucho significado Sí Así es Y ya volvemos No se vaya Para olvidarme De ti Voy a cultivar La tierra En ella Espero encontrar Remedio Para Mi pena Aquí De mi corazón Creciendo irán Poco a poco Los alegres Pensamientos Cuando ya estén Enflorecidos Irán lejos Tu recuerdo De la flor De la amapola Seré su mejor Amiga La pondré Bajo la almohada Para dormirme Tranquila Para mi tristeza Violeta azul Clavelina roja Pa' mi pasión Y para saber Y para saber Si me corresponde Desojo un blanco Manzanillón Si me quiere Mucho Poquito Nada Tranquilo Queda Mi corazón Cogollo Cogollo de toronjil Cuando me aumenten Las penas Las flores De mi jardín Han de ser Mis enfermeras Y si acaso Yo me ausento Antes que tú Te arrepientas Que heredarás Estas flores Ven a curarte Con ellas Para mi tristeza Violeta azul Clavelina roja Pa' mi pasión Y para saber Si me corresponde Desojo un blanco Manzanillón Si me quiere Mucho Poquito Nada Tranquilo Queda Mi corazón Música Estamos conversando Aquí metiendo la cuchara Con Sebastián Tobar Y Francisco Fuentes Sobre lo que implica El inicio O el susticio De invierno Y este reconocimiento A todos estos ritos Que tienen los pueblos Originarios Oye Sebastián ¿Con qué nos vas a sorprender Hoy día? Estaba pensando En una receta Que involucrara Productos Que estuvieran Dentro de todo El territorio Nacional Y además Que nos acompañaran En estas En estas fechas Invernales Entonces Estaba pensando En una Hace un tiempo Para una Para una Cooperación Para una revista Hice una Carbonada De Una carbonada Como mar y tierra Una carbonada Donde incluíamos Productos del mar Y productos De la tierra Y en ese sentido Ese tipo de platos Son platos A su vez Muy Universales En La mayoría De las cocinas Del mundo Existen Preparaciones Donde está mezclado Productos de la tierra Con productos del mar En nuestro país El curanto Podría ser El más conocido De todos Donde mezclamos Productos del mar Y de la tierra Pero En Italia Está el marimonti En Estados Unidos Está el surf And turf Que es como Una mezcla De carne Con camarones O con langostas Están los risottos De Carne Y de camarones Están las hamburguesas Que actualmente Están mezclando Hamburguesas Y camarones Que queda realmente Exquisito Entonces Va por esa línea Esta receta Una carbonada Donde vamos a utilizar Una carne Una posta Un asiento Cortada pequeñita Vamos a hacer Vamos a hacer Nuestro sofrito Un sofrito Que va a llevar Zanahoria Que va a llevar Pimentón Cebolla Ajito Bien doradito Tiramos Los trocitos De carne Doramos Bien doradito La carne Tenemos claro Ya que De eso depende Mucho Nuestro sabor Final De nuestra preparación Nuestro sofrito Bien doradito Ya Le va a dar Un colorcito Bien oscuro El caldo Y una vez Que tenemos Ese sofrito Bien dorado Vamos a agregar Agua Podemos agregar Caldo Por supuesto De carne O de pollo O de verdura Pero Si no tenemos Un caldo Podemos agregar Agua Ahí vamos a darle La primera cocción La carne Es lo que más Tiempo se va a demorar Por ende Le damos a dar Una cocción Un tiempo Solo a la carne Una vez que ya Pasaron unos 20 minutos De solo cocción De carne Vamos a agregar Otros Otros vegetales Vamos a agregar Las papas Que es lo que más Se sigue demorando Después Vamos a agregar Un poco de zapallo Algunas zanahorias Cortadas en cubos Grandes Si es que quisiéramos Podríamos agregar Unos porotitos verdes Congelados Si es que Lo vamos a hacer En esta época Y le vamos a dar Seguir dando cocción Y ya cuando tengamos Lista esa cocción Más o menos Otros 10 A 15 minutos más Podemos Finalizarla Con la parte marina Que le vamos a agregar La parte marina Por un lado Una opción Es agregarle Solo algas Ya El ideal De esta preparación Es que Lleve luche Que es una alga Muy delgadita Muy suave Muy delgada Muy Rápia De cocción Que no va a tener Tanta cocción Como un cochayuyo Ya Por ende Va a ser más fácil De agregar A esta preparación Al final Después tenemos Algunas otras algas Que las encontramos Secas Ya Que vienen de Asia O que vienen Bueno Vienen de Asia Pero pueden salir Tal vez de aquí De Chile Llegan a Asia Y vuelven Para acá La típica Lo más probable Tenemos unas Que nos encontramos En comida siente Que se llama Wakame Una alga Súper rica Muy crocante Que resiste Muy bien La cocción Esa sería Una opción Que solo la dejáramos Con algas Y la carne La segunda opción Es que Además de esas algas Y ya Al momento De finalizar Pudiéramos Agregarle unos choritos Ya sea En agua O frescos Y Complementamos Nuestra carbonada Con estos choritos Que Nos Mejorarían Aún más Este sabor Final De esta preparación Una preparación Muy rica Un caldito Que se va A formar Enjundioso Terminamos después Con una hierbita Con un cilantro Picadito Muy fino Y Una Una gotita de limón Tal vez En el momento Y Tenemos un plato Realmente Exquisito Oye Como lo describe Ya es exquisito O sea Nada más que decir Que Francisco Se está tomando Se está agarrando Los pelos Yo me agarro Me cuestion Y me voy Y yo no No soporto Tanta Exquisitete Ya está preparando El vino blanco Exactamente Fue a descorchar Un vino blanco A poner al ar Un vino blanco Otro Otro de los productos Que podemos echarle Que andan súper bien Que resisten muy bien La cocción Queda de muy buen sabor De muy buena textura Y es de un precio Muy económico Hoy en día En los supermercados Encontramos Jibia En tarro Y ya viene picadita Y ya viene cocida Que rica Esa jibia Es muy rica Le da mucho sabor A un caldo No se te va a deshacer Resiste muy bien La cocción Y le va a dar Un sabor exquisito Oye Que siempre A mi me llama la atención Mucho Esta última parte Del programa Siempre Porque En general Y en las mismas Redes sociales Lo veo Que la gente A veces se complica Y dice No, pero que esto es lento Que esto es complicado Que el ingrediente Y no es tan así O sea, yo creo que En una pasada De repente Cuando uno anda Cachureando Cuestiones por ahí Uno se encuentra Con el pedacito de luche Que lo venden En unas caluguitas ¿Cierto? Y esa cuestión Rinde un montón Yo me acuerdo Un poquito chiquitito Y se inflan Se hidratan el agua ¿Cierto? Y da para mucho Para casuela Para un montón de caldo Muy rica la preparación Me encantó Y yo creo que Deberíamos hacer un clandestino Para grabar Después la próxima Sí, sí Para meter la cuchara De verdad De hecho Si la quisiéramos Para meter la cuchara De verdad Totalmente Si quisiéramos Complementar aún más Esta receta Que tal vez Es un ingrediente Que se me puede haber ido Que lo tenía en la mente Pero esto es tan dinámico Que puede entrar y salir Sin ningún problema Podemos agregarle un poquitito De quinoa ¿Ya? Y Esa quinoa Esa quinoa Entra a A conversar Con todos estos ingredientes Toma Toma El papel de cereal No siéndolo Pero toma el papel de cereal Y Y anda perfecto En una preparación así Súper Súper bien Oye Qué creatividad Yo creo que Es cosa de Poner elementos Y yo creo que Todo lo que en un proceso Está en Yo diría que Casi el 75% Está en la mayoría De las casas O sea La papa La zanahoria La cebolla Todo lo que dijo Es infaltable O sea De eso Siempre uno lo encuentra En las casas Así que No es una cosa tan Un torrito chorito Un buen problema O sea Y si no le gustan los choritos Con flagivia Exacto Exacto No tiene que ser ese chorito Ahumado Cierto De secado Que se vende en Chile Que es fabuloso Pero tenemos la versión Simple Que está en cualquier negocio En el supermercado Fácilmente Claro El choromaltón Lo dejan para allá Para el sur Oye Qué rica Me gustó La receta Voy a ver si Exquisita Exquisita Oye Como lo describió Sebastián Parece que uno Hasta percibía El aroma A esa cazuela De verdad Sebastián Realmente Hasta acá me llegó El aroma De la sopita Con lucha Muy rica Muy rica Vamos a hacer un clandestino Con una clave Para ingresar Y poder meter la cuchara De verdad Ahí Vamos a revolver Todo Todo lo que prepare Sebastián ¿Te parece Francisco? Me parece Yo llevo el vino El vino blanco Y el tinto Por si nos falta Fantástico Y ahí Hacemos la grabación Hacemos la grabación De nuestro Metiendo la cuchara Oye Como salga Así que eso Francisco Me encantó El programa Quiero Darles Las gracias Por todos los datos Que trajeron Gracias Sebastián Por esa tremenda Receta Y La vamos a preparar Para ver Cómo resulta Muy sencilla Y muy rica Te cuento La próxima semana Cómo resultó Si es que le gustó A mis comensales Te cuento Que son muy exigentes Nos vemos Estamos terminando Así esta Esta nueva versión De Metiendo la cuchara Y nos vamos a ir Con una canción Muy bonita Que Grabó Café Tacuba Porque Esta es una nueva versión Que se llama Cómo te extraño Mi amor Qué linda canción Chao 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 Hasta la próxima Adiós Cómo te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo En la vida Si no estabas Cómo te extraño Mi amor ¿Qué puedo hacer? Te extraño Tanto Que voy a enloquecer A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día Mi amor Te encontrará Ay amor Divino Pronto tienes que volver Cómo te extraño Me falta todo En la vida Si no estás Cómo te extraño Te extraño Tanto Que voy a enloquecer A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día Mi amor Te encontrará Ay amor Divino Pronto tienes que volver El dolor Es fuerte Lo soporto Porque vivo Pensando en tu amor Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Y te quiero Y te quiero Y te quiero Y te quiero Ay, amor divino, pronto tienes que volver Ay, amor divino, pronto tienes que volver Ay, amor divino, pronto tienes que volver Radio Milagri presentó La cocina como nunca antes la oíste Recetas, datos, todo aliñado con mucha buena onda Esto fue Metiendo la Cuchara